La paraje para mí fue un poco buena porque me quedé sin dolor ninguno de la lesión que tenía. Hice un buen trabajo durante la cuarentena y la verdad es que ahora estoy muy bien y quiero ayudar lo máximo posible a la equipo. Cambiar todo lo que nuestra normalidad no es fácil para el jugador de fútbol. Entrenarnos con grupos pequeños y con todo el equipo es muy complicado para nosotros pero la verdad es que es una situación que no se repite siempre y nos acostumbramos bien y ahora con todo juntos es aprovechar e intentar dar lo máximo porque queda poco ya para el primer partido. Echábamos de menos estar juntos, la verdad es que ahora estamos siempre con muchas bromas pero cuando toca trabajar mucha seriedad y dar lo máximo. Nos quedan los partidos, vamos a enfrentarlos como once finales e intentar al máximo conseguir quedar en las posiciones de Champions. Creo que toda la gente hizo un trabajo muy serio y muy bueno pero sabemos que va a ser difícil con el calor que está aquí por ejemplo en Valencia. Con tres meses, dos meses y tal de paraje nunca es fácil. Sabemos que vamos a tener muchas dificultades pero tenemos que superarlas y entrenar lo máximo posible para estar listos. Siempre es importante ganar y cuando nos toca un derbi, la verdad que para nosotros en términos de confianza es siempre mejor. Vamos a intentar hacer un buen resultado, la victoria. Quiero volver a hacer lo máximo el gol y más asistencia y hacer gran partida y ayudar a la equipa. No tiene sido fácil con las dos lesiones que he tenido aquí, pero ya es pasado y ahora hay que enfrentar el futuro y el presente y estoy listo para ayudar a lo máximo. Me entrenando a tope para volver en las mejores condiciones. Para la afición va a ser un momento muy complicado porque no pueden apoyar en el estadio, pero nosotros vamos a intentar hacer lo mejor posible. Queremos que cuando la gente mire por la tele se sienta orgullosa y que mire que estamos dando todo por el club y haciendo todo lo posible para tejer el objetivo.